¿Qué es la situación de la Comunidad Valenciana? La Comunidad Valenciana está a 19 puntos por encima de la media de España, es decir, el sistema universitario, el sistema de ciencia y tecnología relacionado con centros de investigación y universidades en Valencia tiene un peso específico muchísimo mayor que en el resto de España. ¿Qué es la situación de la Comunidad Valenciana? En la estrategia valenciana de especialización inteligente. Aquí en la Politécnica se han hecho ya dos jornadas, pero ahora tenemos ya en proyecto desde el ámbito de Rubid generar jornadas de este tipo en otros ámbitos. Quizás a lo mejor este otoño lo planteemos en la provincia de Alicante, dirigido al entorno universitario de Alicante. Otra cuestión que también nos hemos planteado es colaborar con la Agencia Valenciana para la Innovación. Creemos que es absolutamente necesario que la agencia se consolide después de haber ido arrancando poco a poco. Es un proyecto difícil y complejo en el que creemos, pero claro, hay que apoyar el proyecto para que empiece a dar resultados y de alguna manera verdaderamente se quede consolidado y sea independiente a cambios de gobierno, del tipo que sea. Yo creo que esto es importante. La RIS3 está muy enfocada precisamente a investigación e innovación muy orientada a la empresa. De hecho, el comité de dirección de la RIS3 valenciana lo dirigen las asociaciones empresariales. La CEP es el presidente del comité de dirección. O sea que desde ese punto de vista el enfoque que se le ha dado es muy de todo al servicio de retos que tiene la sociedad valenciana. Hay un problema con la RIS3 que sin para nada querer criticar en absoluto la RIS3 valenciana, pero ha habido un planteamiento en esta primera tanda de RIS3 en toda Europa y es que según los expertos de la Comisión Europea que trabajan en esto, no ha habido de verdad una auténtica especialización inteligente. Todas las regiones europeas han querido, sí, especializarse, pero sin dejarse nada. Entonces, claro, al final son las estrategias demasiado generales. Entonces es posible que en una segunda generación de estrategias en el futuro tengamos un poco que apuntar más a sectores potentes de futuro en la Comunidad Valenciana. Los labs son espacios de entendimiento entre el tejido productivo, el gobierno y el sistema científico-tecnológico de la Comunidad Valenciana, donde se generen iniciativas de cooperación conjunta. Se habla, en vez de la triple hélice, de la cuádruple hélice, que es la que incluye, además de estas tres hélices, se les llama también, la academia, la industria y el gobierno, además una cuarta hélice que serían los ciudadanos y todos los grupos de interés. Tenemos ya tres que están aprobados, que han arrancado, muy interesantes, el Coaliment, que además tiene una amplitud tremenda porque no es solo alimentos, implica la agricultura y además es un sector que tiene un peso muy importante en el PIB valenciano y también en el empleo y, por supuesto, en el ámbito de la investigación. Tenemos el Sport, que también es un sector quizás muy transversal, mucho más amplio de lo que parece porque tiene que ver incluso con el turismo, el tema del Sport. Y luego el otro es el de Industria 4.0, que bueno, es el reto de esa industria inteligente con aplicación de las TIC, etc., donde, bueno, además una universidad como la nuestra, la Universidad Politécnica de Valencia, tiene mucho que aportar. Esto es una cuestión que se planteó porque, bueno, de entrada, vamos a ver, esto podríamos compararlo con iniciativas europeas de otro tipo como las KICs o las PPPs, las plataformas público-privadas, y todo este tipo de asociaciones requieren unas estructuras de gobernanza y esas estructuras de gobernanza necesitan un aparato mínimo para funcionar y para coordinarse. Claro, aquí, de entrada, el planteamiento de los labs ha sido coordinado por la Secretaría Técnica que hace el IBACE, juntar a todos, ponernos a trabajar, pero luego va a hacer falta profesionales con los perfiles adecuados que se dediquen solo a los labs. Si eso no lo tenemos, va a ser muy difícil que los labs continúen y fructifiquen. Y es una cosa que se discutió y parece ser que de los propios fondos FEDER pueden haber pequeñas partes que se puedan dedicar a esto. Pero sí que es cierto que durante la jornada lo que se planteaba es que no era fácil encontrar personas con los perfiles adecuados para, digamos, coordinar y llevar el día a día de los labs. Bueno, eso es otro reto que tenemos por delante. RIS3 es el gran paraguas que va a controlar, de alguna manera, hacia dónde se dirigen los fondos FEDER. O sea, que es muy importante. Una buena estrategia y una buena implementación. De hecho, ya hay aprobado un plan de implementación con 50 medidas en desarrollo ya en este momento. Ese plan se aprobó en diciembre del 2017. Y, bueno, sabemos que muchas de las medidas en un gran porcentaje han arrancado, pero todavía falta recorrido. Bueno, va a movilizar una cantidad muy importante de fondos FEDER que van a ir a nuestra economía para mejorar el funcionamiento del tejido productivo y van a ir a la investigación y a la innovación. Es una estrategia que se planteó la Comisión Europea y generó una cosa que se llama la Plataforma S3, que, bueno, hay una web en Internet que quiere decir Smart Specialization Strategies. Entonces, ¿por qué? Pues porque, bueno, no se trata de regar de fondos FEDER que utilicen los gobiernos para lo que quieran. De alguna manera, tratar de meter una racionalidad y una estrategia de algún tipo a la utilización de los fondos FEDER para que estos verdaderamente mejoren las potencialidades del tejido productivo, mejoren la transferencia y mejoren las posibilidades de innovación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!